¿Quién son los villegas? ¡Gerardo Molina es tu propia inspiración, hermano! No puedo esperarte de nuevo, porque ya lo hice una vez Solo quiero que me respondas, si tú quieres ser mi mujer Es que tienes cara de niña, y eso me hace sentir muy mal No ves que ya soy un viejo, no es tu culpa si no me puede amar He tratado de olvidarte y no puedo, este amor me va a matar Yo tengo el corazón partido, no es tu culpa si no me puede amar Hace tiempo que he querido olvidarte, y sacarte de mi corazón Por tu culpa yo aquí estoy sufriendo, y esperando si quieres mi amor Gilbert Torres y Juvenal Rales, los judos del arranque Ya nada importa lo que digan, si es por ti que estoy sufriendo ¿Qué culpa tengo, si me enamoré de ti? ¿Por qué critican cuando miran a una joven como un viejo? ¿Qué importa eso, si se puede ser feliz? Es que tienes cara de niña, y eso me hace sentir muy mal No ves que ya soy un viejo, no es tu culpa si no me puede amar He tratado de olvidarte y no puedo, este amor me va a matar Yo tengo el corazón partido, no es tu culpa si no me puede amar Hace tiempo que he querido olvidarte, y sacarte de mi corazón Por tu culpa yo aquí estoy sufriendo, y esperando si quieres mi amor Música 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 Ya nada importa lo que digan, si es por ti que estoy sufriendo Música ¿Qué culpa tengo, si me enamoré de ti? Música ¿Por qué critican cuando miran a una joven como un viejo? Música ¿Qué importa eso, si se puede ser feliz? Música 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 Música